...que llevan a la elusora, pura paja aquí, solamente hablan pura paja, estos chicos de aquí, solamente hablan pura paja, y los discípulos, que todos tengan juicio, sean más bello, esos discos que llevan a la elusora, con arrestados, a losrancinos, a los propios, a los prácticos, de la ciudad, de las tigras, de la ciudad, de los rumores, de la ciudad, en la pasaje, sonrisa por, desistía, exclusivo, pero propio, el final, ¡Anda, Ando, 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 di expose! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto! ¡Pero respeto la boquilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!